Chubi, ¿dónde estamos? Estamos en Príncipe Pío ¿Y qué hacemos aquí? ¿Una quedada? ¡Erro! Estamos aquí con Jorge Buenas ¿Sato? Buenas Un montón de cajas vacías Un montón de camisetas para todos los carapollos ¿En serio? Pero madre, madre, madre ¿Qué de camisetas, tío? Tú más carapollos Carapollos, please Bueno, que estamos Acabamos de llegar a donde la quedada Llegamos tarde, como siempre Y estamos aquí con nuestro... El negro que lleva las cosas Jorge llevando las dos cajas Como un buen señor ¿Cuánta gente habrá? ¿No habrá nadie? ¿Habrá mucha gente? ¿Qué piensas? Hombre, supongo que habrá bastante gente Esperemos, tío Vamos a salir ahí afuera A ver quién hay La quedada está yendo bastante bien Porque tenemos a Jorge Que está aquí Vamos a hacerlo para atrás, ¿de acuerdo? Que está aquí Que está aquí pero que va a ver yo no soy yo no soy yo no soy yo no soy yo yo no soy yo no soy yo yo iba, 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 iba yo iba ¡hay, hay, hay! yo iba, yo iba ¡hay, ahí, hay! yo iba, yo iba, yo iba, yo iba, yo iba ahora se puede ir, lo vamos a mirar ¿podéis tenerlas? ¿podéis tenerlas? ENJUDAD YEEEH Es un plátano, joder. Es una polla de fruta. Cuidado. ¡Vamos! ¡Vamos! ¡No estáis! ¡No estáis! ¡No estáis! ¡No estáis!